El gozo del cristiano. Normalmente cuando uno se hace cristiano o uno predica la palabra, uno piensa que al convertirse o hacerse cristiano, a tomar a Dios en su corazón, a aceptarlo, a cambiar su vida, ¿verdad? Cuando somos nacidos de agua y de espíritu, ya uno va a obtener la felicidad. Y no es así, hermanos. La felicidad es algo momentáneo. Más adelante lo vamos a ver. La felicidad es algo por momentos, nada más. Pero eso sí, cuando uno convierte a cristiano, cuando uno entrega su vida a Cristo, ya empieza un gozo. Empieza una esperanza en cristiano. En primera etapa, en la licencia 5.16, dice, el gozo no es la felicidad, ¿verdad? Como dije anteriormente, la felicidad es momentánea y el gozo tiene que ser permanente. Son tres puntos importantes en nuestras vidas. El gozo no es felicidad, la felicidad es momentánea y el gozo tiene que ser permanente. Para el cristiano, el gozo es permanente. O sea, pase lo que pase, uno debe llevar ese gozo en su corazón. Llevar ese gozo mientras dure su vida, ¿verdad? Pablo en la cárcel, vamos a ver quién estuvo el gozo o quién fue una de las personas que tuvo gozo y que vemos que no fue feliz en ese momento. Dice, después de haberle azotado a muchos, lo echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Vemos que Pablo allí no está feliz. No está feliz de que lo coloque en una cárcel. Él no estaba feliz porque lo atraparon o porque lo agarraron para llevarlo a la cárcel. Él estaba simplemente gozoso. En ese momento donde estuvo, dice que era la cárcel donde él estuvo, era lo más al fondo, o sea, un lugar oscuro, olía mal, había ratas seguramente, estaba en una situación que no le hubiese gustado estar antes o después. Pero él, a pesar de que estaba allí, estaba gozoso. Estaba gozoso porque sabía que Dios iba a hacer un milagro en él. Y simplemente cantó. Cantó con Silas. Estuvo cantando, estuvo orando, estuvo permaneciendo aunque estuviera en pruebas. Entonces vemos que el gozo no se manifiesta solamente cuando uno está feliz. Hay gozo cuando uno va a la iglesia, hay gozo cuando uno ve a los hermanos, hay gozo ahorita en la mañana. Usted tiene gozo ahorita, ¿verdad? Porque nos reunimos para cantar. Pero habrá gozo cuando uno está en un lugar que no debería estar, en un, quizá, cementerio, en un hospital. Ahí debe estar, aunque estemos pasando por esa prueba, uno debe estar gozoso. El cristiano encuentra fuerza en momentos difíciles para cantar. En lo más profundo de esos momentos difíciles, uno tiene que cantar y alegrarse y gozarse en el Señor, que es lo principal. La Biblia no habla de que el cristiano, al ser cristiano, uno ya consigue la felicidad. Puede llegar a tenerla, pero puede ser por momentos. Pero el gozo le estará siguiendo. Si usted así lo quiere, y su decisión es permanente. Es la decisión de cada uno de nosotros de tener ese gozo. Es la decisión suya de que nada perturbe o quite ese gozo de su corazón. El gozo de Cristo debería ser la característica predominante de la vida de todo cristiano. Vamos a ver varias características donde uno debe colocar su mirada para poder tener ese gozo. Es difícil que una persona afuera que no tenga a Cristo como su salvador pueda tener gozo. Puede tener felicidad, pero el gozo lo da simplemente Dios. Dios es que da ese gozo porque Dios te va a dar la esperanza. El gozo es algo que uno sabe que va a pasar. Si estoy en el hospital, como estaba hablando el hermano Luis ahorita, que a lo mejor pensó que era ese día, creo que fue miércoles, 3 de febrero, creo que lo dijo ahorita, pensaba que no, que no iba a regresar. Pero yo me imagino que él estaba gozoso aunque estaba allí porque él sabe a dónde va a ir. Él sabía que él estaba esperando. Ese es el gozo que uno debe tener. Esté donde esté, en cualquier lugar, hay que tener ese gozo porque sabemos que si morimos vamos a la eternidad. Que si morimos vamos a ir a un lugar mejor donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá hambre, pobreza. Estos días estaba pensando en mi mamá. Siempre pienso en ella. Tiene 3 años. Y dije, wow, o sea, debe estar en un lugar gozosa, feliz. Ella tenía que nebulizarse todos los días, hacerse placa cada cierto tiempo. Estaba sufriendo. Estaba sufriendo, pero su gozo siempre se mantuvo hasta el día final. La última vez que fuimos al hospital con ella, le dijo a Maru, yo estaba estacionando la camioneta y le dijo Maru, Maru, estoy cansada de hacerme tantas placas. Tenía una colección porque ella ya no tenía un pulmón. Ella le hacían las placas y no se veía el pulmón ya. Ya estaba deteriorado y el otro también. y me estaba imaginando que, bueno, en ese lugar ya no tuvo que hacerse más placas, no tuvo que hacerse más nebulizaciones, no tuvieron que inyectarlas, no estaba preocupada por mi hermano Jan, no estaba preocupada por nada. Está en un lugar mejor. Entonces, esa es la conversión, esa es la que uno, lo que uno tiene que esperar. Pase lo que pase, uno debe estar gozoso. El gozo del Señor es la primera característica en la conversión. Dicen, cuando subieron, déme un segundito acá, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el lóbulo no le vio más y siguió gozoso su camino. El gozo está cuando uno predica. Yo me siento gozoso cuando tengo estudiantes, cuando alguien estoy estudiándolo, me siento gozoso porque es un gozo que esa persona va a recibir a Cristo. Ese gozo me siento porque hay alguien que va a aceptar a Cristo como su Salvador y que esa persona va a ir a los cielos. Esta mañana estábamos viendo un amigo de nosotros. Marú estaba viendo y él siempre envía mensajes hermosos y amosos mucho a su papá, pero tiene un problema. Es homosexual. Tiene años siendo homosexual y dijimos wow, o sea, qué lástima que él, ojalá que él pueda arrepentirse, ojalá que él pueda cambiar su vida y a uno le duele cuando una persona no se convierte. Cuando tú estudias con alguien y esa persona es dura y no quiere aceptar al Dios como su Salvador, a uno le duele porque uno sabe dónde va a ir esa persona. Uno sabe cómo va a sufrir esa persona. Entonces, lo que hizo Jesús fuera eso. Jesús predicaba y tenía gozo porque sabía que todos los que se estaban convirtiendo iban a estar con él. Por eso es que Jesús también predicaba día y noche. Entonces, acá, Felipe dice que siguió gozoso su camino. ¿Por qué? Porque el eunuco le recibió, aceptó a Cristo como su Salvador y obviamente él siguió su camino y dijo wow, o sea, uno más para Cristo. A mí me gusta cuando colocó o cuando bautizó a alguien colocó uno más, poner uno más para Dios, uno más para que tengas también ese gozo. El gozo en la lectura de la santa palabra de Dios. Qué gozo es eso también. En Jeremías 15, 16, dice fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí o Jehová Dios de los ejércitos. Tu palabra me fue por gozo. ¿Cuánto nosotros nos gozamos en leer la palabra? Tenemos que gozarnos leyendo la palabra porque eso es lo que nos alimenta, eso es lo que nos va a ayudar al día a día permanecer, estar en victoria día a día. Eso es importante tener el gozo entonces en el predicar, en leer la palabra. también vemos otra característica del gozo en la oración. En Juan capítulo 16 versículo 24 dice hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo de orar. Cuánto tenemos a veces aflicciones. cuando usted tiene aflicciones y ora ¿después qué ora que siente? Un gozo porque su problema lo dejó allí. Se lo dejó a Dios. Su carga que lleva la está dejando a Dios y puede decir wow o sea no importa lo que esté pasando mi gozo está en Dios. aunque esté en problemas aunque te vaya de muerte estaré gozoso. Pero esa oración debe ser en intimidad con Dios. Por eso es que hemos predicado y he predicado acá lo que es la intimidad con Dios. Es importante hermano una persona que ora una persona que lee la palabra una persona que predica debe estar gozoso porque está cumpliendo la palabra está cumpliendo en leer está cumpliendo en predicar está cumpliendo en estar con comunión con el Padre. Ya lleva tres tres pasos para tener ese gozo. Gozo en las tribulaciones lo habíamos leído anteriormente con con Pablo. Pablo no estaba en la felicidad. Pablo estaba perturbado allí en Santiago 1 2 dice hermanos míos tené por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué raro ¿verdad? Como uno se puede sentir gozoso y el doctor te dice mira tienes algo terminal. Bueno como uno se va a sentir gozoso si alguien de tu familia está en problemas está allí en hospital. yo me sentiría gozoso si esa persona que quizás yo llevo al hospital tiene a Cristo en su corazón. Feliz no me voy a sentir porque sé que está padeciendo pero me gozo porque esa persona tiene una esperanza. Esa persona que está allí acostada o está en ese lugar tiene una esperanza. Entonces ese gozo puedo sentir como que wow o sea si vive lo voy a recibir en mi caso vamos a estar otra vez en la casa lo voy a atender mejor y cuidarlo pero si muere ya sé dónde va va a los cielos entonces voy a estar tranquilo voy a estar gozoso pase lo que pase ese es mi gozo y es difícil claro yo digo y predico acá bueno hermanito usted está predicando allí es normal usted no tiene pero hay que hacerlo hay que practicarlo hay que vivirlo a veces con los problemas a veces con las pruebas y uno tiene diariamente pruebas hermanos solamente la enfermedad con el vecino económicamente con el mundo con tus hijos cuántas pruebas son nuestros hijos cuántas pruebas es que yo recuerdo a una señora que sus hijos lamentablemente sus dos hijos murieron lo mataron estaban en drogas y ella para ella era un sufrimiento cada vez que su hijo iba a la cárcel y ella tenía que ir a visitarlo y a ver que estaba pero después que esos muchachos murieron ella se sintió no feliz pero era como que bueno ya no hay más nada que hacer ya murió ya no va a ir a la cárcel ya no va a sufrir más dice decía ella a veces los hijos te dan tantas preocupaciones tantas pruebas que uno tiene que tomar a Dios y y estar allí y a pesar de eso hay que estar gozoso predicándole si no tienen a Cristo entonces las pruebas son algo que también tenemos que llenarnos de gozo a pesar de lo difícil que sea Pablo y Silas estaban allí estaban a punto de morir pero su gozo era mayor que lo que estaban sufriendo estaban cantando otra característica sería el sufrimiento como estamos hablando anteriormente en Hechos 5.41 dice y ellos salieron de la presencia del concilio gozoso de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa de su nombre por la causa de Cristo también hay que sentirse gozoso por predicar a pesar de que te digan mira el evangélico loco mira no importa seguiré predicando seguiré alabando a Dios y gozándome en Él siempre en el servicio en 2 Corintios capítulo 1 versículo 24 dice no que nos enseñaremos de vuestra fe sino que colaboremos para que vuestro gozo porque por la fe estáis firmes colaboramos para vuestro gozo debemos sentirme gozo cuando nosotros hacemos algún servicio a un hermano a alguien en la calle entonces el gozo aquí vemos que es algo completo genuino es algo que tiene que estar en cada área en el día a día en el trabajar en tu familia en la iglesia en las pruebas en el servicio cuánto gozo nosotros sentimos de servirle al pueblo de Dios nosotros los evangelistas los pastores cuando hacemos reuniones para que la iglesia continúe trabajando y creciendo eso es un gozo que se preparen los hermanos para que den un estudio eso es un gozo para uno ver como tus hijos espirituales crezcan me encanta cuando veo un hermano que empieza a cantar empieza a orar empieza a dar estudios me gusta como esa persona se va preparando y eso para mí es un gozo porque puedo servirle para que él pueda también más adelante ser un predicador pueda ser alguien que también pueda llegar a ser hasta anciano de la iglesia eso es parte del trabajar diario de la iglesia de nosotros y de cada uno de ustedes el servir a un hermano el tocarle la puerta hermano que necesitan llamarlo a veces suponemos que la persona está bien y no tomamos el teléfono y hacemos una lista hermanitos que hay que llamar hermano como está estoy orando por usted y mire aunque usted no lo crea una llamada un mensajito de alguien que usted está pasando en una prueba y recibe ese mensaje y dice mire a pesar de eso le amo siga adelante estoy orando por usted wow es como cuando estás en el desierto y ves un manantial de agua porque alguien está orando por usted entonces eso es parte del servicio esto es parte del tener el gozo de poder cerrar después el teléfono y wow o sea que bueno que puede escribirle a este hermano que bueno que hablé con esta hermana y que pude ayudarle en esto aunque muchas veces no le ayudamos pero en oración hermano el profesor de Hanna su hija eso salió el sábado estaba creo que en un carro estaba parada por allí la organización la victoria y llegó un carro el hombre creo que estaba borracho no sé y le llegó llegó a ella y a su hijo ella tuvo que irse a terapia intensiva estaba en Quito en terapia intensiva ya estaba ya antes de ayer creo que movió su mano ya abrió los ojos y estuvimos orando por ella estamos lo pusimos acá en la lista y Hanna y está llamándole y sabes que nos que ha llamado o que ha estado pendiente de mí que no sé si su compañero de trabajo o sus otros alumnos pero que ratificante es poder oír a alguien que diga gracias por orar por mí y que esta persona no sea cristiana entonces eso es un servicio que estamos dando a esa persona para que Dios haga un milagro y puede ser que esa persona este maestro más adelante pueda recibir a su corazón a Dios y luego podemos predicarle a su hija y decirle mire yo estoy curando por usted nosotros enviamos muchos mensajes en Venezuela a Estados Unidos también para que oraran por ella porque ese profesor estaba destrozado hermanos aunque veamos el sufrimiento de otra persona debemos estar pendiente de ellos debemos servirle debemos llamarles porque cada persona pasa por distintas pruebas y es necesario que nosotros estemos unidos en oración y un mismo gozo que pase lo que pase estamos allí para ellos otra característica es gozo al final del camino ya cuando vamos a los cielos dice en Hebreo capítulo 12 22 dice sino que os habéis acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles ese es el mayor gozo cuando nos estemos acercando a esa ciudad de Dios cuando digan ya estamos listos para irnos wow como dijo el hermano Germán el viernes para mí era el vivir de Cristo y el morir de ganancia el vivir es esto el vivir es el gozo que usted tiene que tener en la palabra en oración en el servir en a pesar del problema usted tiene que vivir en ese gozo y luego estar entrar en el gozo del Señor en Dios en ese día cuando estemos allá qué gozo será cuán gozoso estarán mis padres en ese lugar ahí sí verdad el verdadero gozo el gozo de estar con Dios si pertenecemos al Señor deberíamos estar siempre regocijándonos esa es la diferencia de un cristiano y a un no cristiano porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza a pesar de los problemas a pesar de todo lo que estemos enfrentando el gozo de Jehová es vuestra fuerza eso está en Nehemias es fuerza para seguir luchando si usted esta mañana amigo hermana que nos está escuchando busque a Dios busque más de Dios y gócese para que usted vea cómo va a tener nuevas fuerzas en Dios a pesar de lo que estamos pasando este tiempo de pandemia a pesar de todo lo que va a pasar más adelante nuestro gozo no debe ser cambiado nuestro gozo debe estar en Dios no puedo decir yo estoy gozoso porque la economía cambió no yo estoy gozoso porque hay un nuevo presidente no yo estoy gozoso porque mi fuerza está en Dios en Jehová venga venga presidente esté quien esté venga cualquier problema venga cualquier tribulación su gozo debe estar en Jehová pase lo que pase que es entonces el gozo cristiano el gozo con el que los cristianos deberíamos vivir primero en el gozo de Cristo segundo en la plenitud de gozo y tercero en un gozo permanente en Juan capítulo 15 versículo 11 dice estas cosas habéis hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido él nos habla a través de la palabra diariamente para que el gozo de Cristo de la plenitud esté en cada uno de nosotros eso es lo que debe ser el gozo cuál es la promesa de Dios que no dará fuerza en las pruebas y que estará contigo en cualquier prueba que tenga mi hermanito cuánto no le gusta o quizás a alguno de nosotros no nos gusta ir al médico solo verdad no nos gusta estar o tengo una cita o tengo que hacerme un examen y ah bueno voy solo casi nadie va solo siempre alguien va acompañado porque no nos gusta ir a ese lugar solo primero por algo que pueda pasar segundo por la noticia que quizás me puedan dar sobre todo cuando hay exámenes yo siempre acompaño a Maru trato de estar con ella en los exámenes que se hace o cualquier cosa siempre la acompaño y estoy con ella allí porque sabe que es triste estar solo que te digan una noticia solo no es que la persona te va a ayudar a que la noticia sea diferente no o sea si vas a morir te van a decir vas a morir igualito pero vas a tener a alguien que te apoye entonces imagínense Dios con nosotros Dios va a estar en ese momento con usted en esa prueba usted no va a estar solo va a estar acompañado pero aparte aparte de esa persona que le acompaña a recibir esa noticia Dios va a estar con usted porque es la promesa de Dios que estará con nosotros y no quiere decir que porque va a estar con nosotros los exámenes van a decir ah mire se hizo los exámenes y ayer yo lo vi y usted tenía no sé algo maligno pero ya hoy va wow o sea no él va a dar la noticia usted tiene esto esto y tiene que hacerse eso porque si no va a pasar esto la noticia está allí pero Dios va a estar con usted para recibir esa noticia y usted puede decir bueno confío en Dios de que esos exámenes van a cambiar confío en Dios de que eso lo que este hombre está diciendo Dios puede cambiarlo y si no es así no importa mi gozo va a estar porque si muero voy a los cielos esa es la diferencia de tener el gozo en Cristo Jesús de tener el gozo como dice que estará contigo en cualquier prueba que tenga él le va a acompañar al médico se va a sentar al lado y su compañero al lado o estaba afuera que va a estar solo allí o solo la persona va a estar afuera esperando el médico le va a hablar Dios va a estar contigo te va a consolar te va a acompañar vas a recibirla vas a salir te van a dar un abrazo y vas a llorar y Dios va a estar allí tranquila que eso yo lo arreglo o no te preocupes vente conmigo que vas a estar mejor ya es tu tiempo está acá ya terminó lo hiciste bien ahora te voy a dar una corona de vida ese es el gozo que debemos tener el cristiano no debe alabar a Dios al principio y al final del día y tener gozo de Dios siempre no en la mañana no en la tarde sino 24 horas al día 365 días veces al año todo el tiempo ese gozo de Dios pase lo que pase prueba lo que prueba venga no importa mi gozo está en Dios mi fe está en Dios en Cristo que murió y resucitó ese es mi salvador esa cruz es mi gozo el Señor les bendiga hermanitos